Bueno y familiares de un joven asesinado con 21 puñaladas en la comuna de El Tavo en el mes de junio de 2012 claman justicia después de que el Tribunal Oral de San Antonio lo condenara a 5 años de libertad vigilada. La esposa y madre del fallecido no se explican cómo los jueces no fueron más drásticos con el autor del crimen de su esposo e hijo. Indignadas con los jueces del Tribunal Oral de San Antonio, se manifestaron la madre y esposa de Nibaldo Montesinos Rojas, joven asesinado de 21 puñaladas el pasado 2 de junio del año 2012 en la comuna de El Tavo, después de escuchar la condena que le fue aplicada al autor confeso del crimen Alexis Gutiérrez Madariaga de 33 años. El Tribunal Oral resolvió en la oportunidad condenar al homicida a 5 años de libertad vigilada, lo que causó sorpresa y molestia entre los familiares del fallecido. No puede ser que a un asesino, que para mí es un monstruo, haya matado a una persona de 21 puñaladas y quede libre, en libertad vigilada, siento que no es así, no tiene que ser así, no tiene que ser así. Aquí hay familia detrás, hay hijos, dejó dos hijos, el crimen fue macabro. Cuando nosotros oímos el relato de él, él confiesa que él pasó, lo mató, lo salió siguiendo después para pegarle más puñaladas, después se devolvió para su casa, se lavó las manos, se cambió ropa, o sea, lo planeó todo, estaba todo planificado. Y eso no habla de una persona que estaba drogada ni que estaba supuestamente en sus cinco sentidos. Una persona que hace eso está en sus cinco sentidos. Votó el arma, se arrancó para Santiago, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo como madre quiero justicia. Nada más que solamente yo pido justicia de corazón, como madre, como abuela, que se haga justicia verdadera. La viuda de Nibaldo Montesinos destacó la intervención y los esfuerzos de la fiscalía por lograr condenar de manera ejemplar a quien arrebató la vida de su esposo. Pero no piensa lo mismo de los jueces que finalmente resolvieron dejarlo en libertad. Yo creo que los jueces fueron muy débiles, débiles en el sentido de que por el hecho que él se entregó y que él fue y confesó el crimen, le dieron el favor a ellos, a él, perdón. Y no tendría que ser así, nosotros tendríamos que tener el favor. Acá hay, este es un proceso de nosotros, de justicia para nosotros, para Nibaldo, pero aquí hay otro proceso, que son que dirán a mi hijo. Y cuando estén grandes decirles que el asesino de su padre está libre, es imposible, no sé. Acá en la comuna de San Antonio, la justicia, como los jueces parece que son demasiado blandos, no tienen corazón o ellos no sienten el dolor que nosotros sentimos. Tanto la viuda como la madre de Nibaldo Montesinos adelantaron que apelarán al fallo que dejó en libertad al autor del crimen, para que en instancias superiores la condena en contra de Alexis Gutiérrez se haga efectiva, pero esta vez tras las rejas. Vamos a apelar y para que esto se revise de nuevo y pueda haber una condena como debe ser. Una condena en cárcel, que pague, que pague por todo el daño que lo hizo. Nunca lo va a volver a Nibaldo, pero por último vamos a estar tranquilos que va a estar pagando en cárcel, como debe ser.